El Señor esté con vosotros La noche, el caos, el terror, cuanto a las sombras pertenece, siente que el alba de oro crece y anda ya próximo el Señor. El sol con lanza luminosa rompe la noche y abre el día. Bajo su alegre travesía, vuelve el color a cada cosa. El hombre estrena claridad de corazón cada mañana. Se hace la gracia más cercana y es más sencilla la verdad. Puro milagro de la aurora, tiempo de gozo y eficacia. Dios con el hombre todo gracia, bajo la luz madrugadora. Oh la conciencia sin malicia, la carne al fin gloriosa y fuerte. Cristo de pie sobre la muerte y el sol gritando la noticia. Guárdanos tú, Señor del alba, puros, austeros, entregados, hijos de luz resucitados, en la palabra que nos salva. Nuestros sentidos, nuestra vida, cuanto oscurece la conciencia, vuelve a ser pura transparencia, bajo la luz recién nacida. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Le gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparte de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, créanme un corazón puro, renuevame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favoreces y acción. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmularán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas. Día y noche no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote pagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre. No desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Que tu bondad me consuele según tu promesa. Tus manos me hicieron y me formaron. Instruyeme, para que aprenda tus mandatos. Tus fieles verán con alegría que he esperado en tu palabra. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré. Mis delicias serán tu voluntad. Que se avergüencen los insolentes del daño que me hacen. Yo meditaré tus decretos. Vuelvan a mí tus fieles, que hacen caso de tus preceptos. Sea mi corazón perfecto en tus leyes. Así no quedaré avergonzado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tu bondad me consuele según tu promesa. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que elegiste a San Lucas para que nos revelara con su predicación y sus escritos tu amor a los pobres. Concede a cuantos se glorían en Cristo, vivir con un mismo corazón y un mismo espíritu, y atraer a todos los hombres la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, Dimas me ha dejado enamorado de este mundo presente y se ha marchado a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia, Tito a Dalmacia, sólo Lucas está conmigo. Coge a Marcos y tráetelo contigo, pues me ayuda bien en la tarea. A Tíquico lo ha mandado a Éfeso. El abrigo que me dejé en Troas, en casa de Carpo, tráetelo al venir, y los libros también, sobre todo los de Pergamino. Alejandro el Metalúrgico se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará lo que ha hecho. Ten cuidado con él también tú, porque se opuso violentamente a mis palabras. La primera vez que me defendí, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Palabra de Dios. Amén. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas las criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la miez es abundante, y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la miez, que mande obreros a su miez. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya, y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Amén. Según la historia, la tradición también, cuentan que Lucas provenía de una familia pagana. Desde joven fue muy inteligente, ejerció el oficio de médico. Por lo tanto, ya con esto podemos imaginarnos que tenía la vida resuelta, le iba bien, hacía aquello que le gustaba. Sin embargo, le llegó después esa conversión, ese encuentro con Dios, ese encuentro que transforma e invita a no ser conformistas con aquello que se tiene, sino a dar mucho más. Y fruto de esa conversión, conoce a San Pablo y se hace compañero suyo, de manera que conoce ese celo apostólico de San Pablo, la misión, y también durante esos viajes que hizo con él, conoció de primera mano a muchas personas, puede ser también los propios apóstoles que conocieron personalmente a Jesús, porque hay que decirlo, San Pablo no forma parte, perdón, San Lucas no forma parte de estos doce apóstoles. San Lucas no conoció a Jesús, mas sin embargo conoció a los apóstoles que sí que vivieron y convivieron con Jesús. pareciera que también conoció a nuestra madre, la Virgen María. También conoció la realidad de lo que fue justamente los primeros años del cristianismo, que si bien todas estas personas que iba conociendo tenían un gran celo apostólico, no estaban en un solo lugar, sino que iban predicando de un lado para otro el amor de Dios, el Evangelio, el Reino de Dios, lo que hoy escuchamos, por ejemplo, en el Evangelio. También la realidad de que eran perseguidos, de que pueden pasar dos, tres días evangelizando, pero unos días también en la cárcel. Esta era la realidad que había en esa época, una persecución muy fuerte. Bueno, también hoy, pero ahora hablamos justamente de estos inicios de San Lucas. Y todo esto no le detuvo a San Lucas. Cuando te encuentras con Dios, ves la necesidad de darle a conocer. Esto es así. Cuando te encuentras con el mayor de los tesoros, es evidente que tu corazón se encuentra con el verdadero amor y estás dispuesto a dar la vida por Él. Estás dispuesto a dar la vida por Dios. San Lucas se le atribuye tanto el Evangelio como también el hecho de los apóstoles. Él, todo aquello que recibió de Dios a través de los apóstoles, a través de nuestra madre, a través de aquellos testigos directos, no se lo quedó para Él mismo, sino que vio la necesidad de plasmarlo y dejarlo también para que cada uno de nosotros pudiésemos ser testigos del amor de Dios. Y si bien es verdad que hoy en día hay muchísimas personas que están haciendo todo lo posible para poner en duda los evangelios y decir que quién sabe si es esto lo que quiso decir Cristo o lo que realmente vivió, o si es esto el Cristo histórico y es el Cristo de la fe, si tienen semejanza, si es que no había grabadora en ese momento. San Lucas no fue el que convivió con Cristo, pero conoció la realidad de los que conocieron a Jesús. Personas con un gran celo apostólico y que de ese celo apostólico, de ese amor a Dios, estaban dispuestos, a pesar de ser perseguidos, a dar a conocer el amor de Dios. Muchos de ellos, durante su vida, murieron en el martirio. Y nosotros sabemos de que nadie miente, de que nadie miente para que le maltraten, para que le maten, para que le persigan. Al contrario, si alguien miente, lo que puede ser es que o quieres evitar el castigo, o quieres evitar el problema a la que te enfrentas, o quieres hacer daño. Pero nadie miente para que le maten. Lo que había aquí era realmente un amor a Dios. Lo que había aquí era realmente un encuentro real con Cristo. Y cuando hay un encuentro con Cristo, ¿estás dispuesto a perder la vida porque sabes que la encontrarás mucho más plena en el encuentro con Dios? ¿Estás dispuesto, por lo tanto, a ser también un testigo de Dios? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Cristo a pesar del que dirán de las personas? ¿Estás dispuesto a ir casa en casa para que a través de tu testimonio encuentren a Dios? Eso tienes que verlo día tras día. ¿Qué es lo que estás transmitiendo con tu comportamiento, con tus palabras, con aquellas cosas que dices? Porque si te encuentras con Dios, no hay nada que te detenga. Ni el miedo, ni los prejuicios, ni el que dirán. Si te encuentras realmente con Dios y dejas que Él entre en tu corazón, te dejas transformar, ¿estás dispuesto a hacer todo por Él y por el Evangelio? ¿Estás dispuesto a que Dios sea conocido sin poner en duda lo que el Evangelio nos invita a vivir? Sin hacer una selección de mensajes para decir esta parte me interesa y voy a vivirla bien, pero esta otra parte de la cual me invita a exigirme un poco más, mejor la dejamos ahí aparcada y no la vivimos. Cuando nos encontramos con Dios, cuando tenemos un encuentro con Cristo, tiene que ser total, tiene que ser sin reservas. No podemos dejar un espacio que sea nuestro y solo nuestro, donde no entre Dios, porque Él todo lo conoce. Nos entramos, nos entregamos totalmente. Dejemos, por lo tanto, a Dios que entre en nuestra vida, a estar dispuestos también a ser sus testigos. Es verdad, nos volvemos a encontrar con ataques, nos volvemos a encontrar con burlas, nos podemos encontrar con situaciones que muchas veces ponen a prueba nuestro carácter. ¿Pero qué puede más? ¿El miedo? ¿El qué dirán? ¿O el amor a Dios? Si es el amor de Dios, renueva tu fe diariamente en tus oraciones. Si es el amor de Dios, fórmate espiritualmente. Si es el amor de Dios, renueva ese amor con Dios y dile que también estás dispuesto a dar su vida por Él. Que el Señor nos ayude. Que así sea. Elevamos nuestras plegarias a Dios. Pedimos por la paz del mundo, por aquellos países en conflicto, pero también por la conversión de los que generan la división, las guerras, la delincuencia. Roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, por aquellas personas que nos piden oración diariamente, por los perseguidos, por los niños. Roguemos al Señor. Pedimos por los políticos, especialmente aquellos que tienen la capacidad de promulgar leyes, para que siempre sean a favor de la vida, a favor de la dignidad de la persona, de la familia. Roguemos al Señor. Y por cada uno de nosotros, para que así como San Lucas, estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo, a pesar de las persecuciones, también nosotros. Fruto de ese encuentro con Cristo, estemos dispuestos a dar testimonio con nuestra vida. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas, y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias. 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 Bendito sea el Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estos dones del cielo, concédenos, Señor, servirte con libertad de espíritu, para que la ofrenda que te presentamos en la fiesta de San Lucas ponga remedia a nuestros males y nos alcance la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles, lo proteges y conservas. Y quieres que tengas siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los colos celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Amén. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor Dios, soy digno de que entres en mi casa. Don la palabra a tuya, hasta la próxima. Amén. 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 fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos equilibres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. Concedernos, Dios Todopoderoso, que esta Eucaristía de la que hemos participado en tu altar, nos santifique y nos haga fuertes en la fe del Evangelio que San Lucas predicó, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Amén. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de tu misericordia, vida dulzura y esperanza. Dios te salve, a ti llamamos de ser rato, hijos de él. A ti nos tiramos y viendas y lloramos en este valle de lágrimas. Eja, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, Jesús, Jesús, oh, Hijo y por Dios. Y después de estos días, muéstranos a nosotros, noto bendito de tu vientre, oh, clementísima propia luz, oh, de siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que sea digno de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.